Amigos, buenas tardes, Noticias Último Minuto. Se supo a través de la plataforma de Saúl Manuel, donde han llegado algunas denuncias, y es que están sacando a los presos del Combinado del Este de La Habana, así como usted lo escucha. Los hechos están sucediendo desde la semana pasada y los están trasladando a la cárcel de Ganusa, la cárcel de los militares ubicada en San José de las Lajas. Allí es donde ponen en prisión a los reclutas que de alguna forma u otra tienen algún tipo de delito durante el servicio militar, conocida por los abusos que se perpetan en ese lugar. Ganusa para las personas que pasamos el servicio militar es conocida por no tener ningún tipo de condición absolutamente ni respeto a los derechos humanos. Allí incluso han muerto reclutas. Se cree que este traslado es debido al crecimiento de la población penal en el país y fundamentalmente en el Combinado del Este de La Habana, donde está completamente saturado. Los juicios demoran y es que no hay fiscales. Incluso muchos de ellos se encuentran en México u otros han entrado aquí a los Estados Unidos a través de CIPIUAN o por el parálogo humanitario. De esos, algunos tantos involucrados en las condenas a los miles de jóvenes que están presos después del 11 de julio por las protestas. Y es que además el éxodo migratorio cubano ha expuesto que no hay vigilantes para que ocupen esas posiciones. La fuente me informa que han ido al oriente del país de donde se nutren y ningún joven quiere caer en ese tipo de trampa. Ya no quieren servir a ese gobierno que no solo los maltrata, sino también los oprime y además no cumple sus promesas. Muchos prefieren buscar la vía y lanzarse a recorrer los volcanes. Así que si usted tiene algún familiar que está preso en el Combinado del Este y de pronto no tiene noticias de él, puede que sea posible, o es muy posible, que se encuentre en Ganosa. ¡Gracias!